Aquí amanecimos en San Quintín, son las 9 con 6 minutos, la Ciudad de México dos horas después, 11 de la mañana con 6 allá. Aquí también de este municipio de Ensenada que es el municipio más grande en extensión territorial en el país y en San Quintín son campos agrícolas y hay muchos migrantes, jornaleros de todas las culturas de México. Hay gente muy trabajadora, gente extraordinaria que se ha venido acá a buscarse la vida desde Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de otros estados. Y estuvimos con ellos porque cuando la campaña ofrecimos que íbamos a hacer un hospital en San Quintín de especialidades. Y ayer venimos a iniciar ya esa construcción. Ya tenemos el anteproyecto, van a tener 60 camas. El hospital del IMSS bienestar actual tiene 30 camas, se va a aumentar al doble. Es una inversión en instalaciones de un poco más de 130 millones de pesos. Vamos nosotros a cumplir mejorando las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos. Este año aumentó el salario mínimo en México 16%, como nunca había sucedido. Aquí en esta región, en el norte, en San Quintín, el año pasado le pagaban 100 pesos, 120 pesos a un jornalero. Ahora son 230 pesos, el doble. Aumentó el salario mínimo. Y vamos a seguir recuperando todo lo que perdió el salario mínimo durante el nefasto periodo neoliberal. Esta pesadilla que fue el neoliberalismo. Pero tenemos que hacerlo gradualmente. Tampoco se puede hacer por decreto, porque hay que cuidar las empresas y hay que asegurar que tengamos empleos. Sin embargo, estamos conscientes, es una realidad, de que el salario en México es de los más bajos del mundo. Y, pues miren, les comparto esta belleza. Cómo es que aguantamos, cómo es que resistimos, cómo es que podemos trabajar intensamente. Bueno, primero, por el amor al pueblo. También, desde luego, por cumplir a cabalidad nuestra misión de transformar a nuestro querido México. Pero también porque aún cuando ayer dormimos, o amanecimos en Mochis, y nos fuimos al fuerte, y luego del fuerte de nuevo a Mochis, y luego a tomar el avión a Tijuana, y luego hasta San Quintín, que son como cinco horas, y luego de regreso a San Quintín, aquí. Todo eso hicimos ayer. Bueno, ¿por qué aguantamos? Ya dije, por el amor al pueblo, por la misión que tenemos, que es muy satisfactoria. Y también por esto, tenemos la posibilidad de estar apreciando estas bellezas naturales. Un burócrata, me refiero a los de arriba, está acostumbrado nada más a estar en la oficina, se la pierde, miren, miren eso. Les comparto. Un abrazo, un saludo cariñoso.